Es hora ya de irnos con quién, con ella, con Paloma García, que se iba de bares. Paloma es así. Paloma, dinos dónde estás y sobre todo, por qué. Bueno, Alfredo, pues me he venido a un bar, Matilde David, y estoy con José Carlos, que nos va a explicar todo lo que tienen por aquí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿dónde estáis? Estamos en la calle Alcaza, junto a Bar Escondite y Baquia Pokeburger, y como podéis ver, pues un sitio muy acogedor, donde puedes venir a tomarte desde un café a una cerveza de importación nacional y cualquier tipo de cóctel y copa. ¿De ahí algo de comida? Tenemos algún aperitivo, no somos bar de tapas-tapas, pero algún aperitivo tenemos, sí. Qué bien, ¿cuánto tiempo lleváis abierto? Llevamos abierto desde mediados de septiembre. Muy, muy poquito. Sí, sí, nada, dos días, como es el que dice, sí. ¿Y qué tal está yendo? Pues muy bien, la gente le ha acogido, bueno, que la ha aceptado y tal, y muy bien, la verdad, sí. Se ha quedado precioso, ¿eh? Sí, muchas gracias. Sí, me gusta, me gusta mucho. Y bueno, estáis con alguna iniciativa ahora, ¿no? Sí, precisamente este fin de semana tenemos un monólogo de Mariano y Punto, que es una pareja que hace humor cotidiano, humor de pareja cotidiano, y está bastante bien. Y los jueves tenemos dos por uno en cerveza de Tres Galicia de Bodega, de 9 a 11 de la noche. Esta pareja que me dice que tenéis el viernes se ha hecho famoso, ¿dónde? Pues son de Murcia y de... Ellos sobre todo por internet, ¿no? Sí, sí, tienen un montón de seguidores en TikTok, en Instagram y la verdad que son muy graciosos. Todo humor su contenido, ¿no? Sí, todo humor, todo humor. Voy a tener un viernes movidito. Movidito, sí, aparte, ese mismo viernes también vamos a empezar a hacer un bingo. Vamos a hacer un bingo a las 11 de la noche y otro a las 12. Con un sorteo, no, si te toca línea, pues tienes media pinta de cerveza de bodega y el bingo sería una botella. ¿Una botella? Sí. ¿De qué? Pues de Ginebra, de Larios 12. Ah, qué bien. He visto también que habéis hecho un sorteo hace muy poquito de otra botella de Ginebra. Sí, sí, mediante Instagram hemos hecho un sorteo y la afortunada pues aprenderá a tomarse la botella cuando ella quiera. Qué bien, qué alegría. Y esto del 2x1, cuéntame. Pues por mover algo, las noches y tal, los jueves que suele salir más gente joven y tal, pues sabemos cómo está la cosa un poquito de la economía y tal. Mira, eso viene genial. Bastante bien. ¿En cervecita o...? En cerveza, sí, en cerveza de bodega. Qué rico. Oye, y esto queda genial, ¿eh? Sí, ¿no? Mucha gente se piensa que es de decoración, pero no. Aquí va directamente la cerveza al grifo. Que no es nada decorativo. No, no, no. Es de verdad. Es de verdad, sí. Pues qué bien, o sea, que sea mucho tiempo más, ¿no? Que estéis aquí mucho tiempo. Eso espero, eso espero. Claro que sí, que hoy empieza hace poquito a animar a la gente que se venga. Por supuesto que sí, cuando queráis aquí estamos. Oye, ¿lo del viernes hace falta entrada o algo? No, no haces falta entrada. Solo venís. Venís, disfrutás y tomarte lo que quieras. Qué bien, muchas gracias por atendernos. Nada, a vosotros. Que vaya genial. Gracias. Pues Alfredo, un bar nuevo, con muy buena pinta, el bar precioso, ha quedado muy bien y con muchas iniciativas. Tenemos este viernes, bueno, voy a enseñar por aquí el papelito. Tenemos este viernes a estas dos caras que a lo mejor le suena a mucha gente de TikTok, de esta red social que se han hecho bastante famosos ahora. Y bueno, este viernes tenemos esto, luego vamos a tener bingos, tenemos dos por uno los jueves, cervecitas. O sea que genial, animamos a todos los almerienses a que se vengan a Matilde a vivir. Magnífico, magnífico plan, claro que sí. Bueno Paloma, voy contigo después.